Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft Y bueno, hoy les traigo los encantamientos del arco Del arco, ya conocen todos el arco de Minecraft Y pues nada, vamos a empezar Bueno, el arco normal sin encantar Mata a un esqueleto de cuantos tiros Yo digo que de 3, vamos a probar 1, 2, 3 Que lag, 3, se laguió un poquito De 3 tiros, bueno, vamos a probar el siguiente Que es el de, el siguiente arco es el de, a ver, vamos a quitar esto Flamas, ah no, flechas infinitas, perdón Flamas, este de Infinity, así se llama el arco Esto lo que hace es que con una sola flecha Vamos a tirar estas Con una sola flecha, a ver, una, 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 una A ver, Dios, una nada más Con una sola flecha, pero vamos a cambiarnos a Survival Dios, que me lagué un poquito Bueno, este arco con una sola flecha Te alcanza para disparar los tiros que tú quieras Miren, vean que no se acaba la flecha No tengo nada, el problema es que no las puedes recoger O sea, miren Solamente cambiando creativo las recoges Y así, bueno, vamos a recoger las demás flechas Y bueno, el siguiente arco Este arco, bueno, este te sirve para luchar con el Ender Dragón Y no tener tantas flechas Pero bueno, no tiene tanto poder Es igual que el normal, nada más que flechas infinitas Bueno, vamos con el siguiente A ver, el siguiente es el de Flame o Fuego Sí, Flame Sí, Flame Bueno, este su nombre lo dice Tira fuego, miren Vamos a darle al zombie Ah, qué puntería tengo Ah, qué puntería tengo, chicos Bueno Es decir, no estoy acostumbrado Bueno, este lo que hace es Prenderlos en llamas A cualquier A cualquier cosa que toques Bueno Este nada malo De un tiro, haz de cuenta Se siguen quemando Y sirve para las vacas también Miren Para que le te salga cocinada la carne Miren Y bueno Vamos con el siguiente A ver El siguiente es el de Power Este su nombre lo dice Poder Y bueno Lo que hace este Es Como más poder De Más distancia Miren Si se dan cuenta Vean hasta dónde llega Y bueno Este nada más Tiene de Distancia Porque un arco normal Hagan de cuenta que no llega hasta allá Pero este sí, miren Está más pasado O sea, tienes que disparar un poquito más abajo Si no, no le das Bueno, miren Me va a tener el esqueleto de uno Bueno, vamos con el siguiente Y este está bien para el Ender Dragon También porque A veces el Ender Dragon Se aleja un montón Y bueno Este llega muy lejos Bueno, vamos a probar el arco este Para que vean hasta dónde llega Miren Este aquí Vean hasta dónde llega Y miren este No se nota la diferencia Pero bueno Es Power Power 5 Pero sí se debe de notar Llega más lejos Es poder Bueno El último Es el de Empuje O push Algo así Este lo que hace es Empujarlos A los mobs Miren Es como Como el de lanzamiento Los empuja Vamos a ver Miren Miren que los empuja más Miren Porque este no lo empuja así Este sí Pero lo malo es que es Push 1 Push 2 Hay diferentes Hay 5 Ya conocen los 5 encantamientos Hay el 1 El 2 El 3 El 4 Bueno Aquí dice Este es Infinity 1 Flame 1 Power 5 Y bueno Está en romanos Ya saben Y bueno chicos Estos son los encantamientos Del arco Espero que Hayan aprendido Algo nuevo De Minecraft Y bueno A mi parecer El mejor arco Es el de El de Power Y el de Push El de Infinity Casi no Porque Bueno Sí A veces sí Porque necesitas flechas Y los flechas Ya saben que está difícil Conseguir plumas Y todo eso Y bueno Ya saben Si les gustó el video Denle like Suscríbanse al canal Si no les doy un flechazo Flechazo Ah Ah Oye Oye No es cierto Bueno Ya saben Si les gustó el video Y son nuevos en Minecraft Y nuevos Viendo mis videos Les recomiendo que se suscriban Para más videos de Minecraft Más 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 de todo Aquí es Minecraft Y más Minecraft Recuerda Yo soy Chepo2005 Y bueno Dale like a la página de Facebook Y adiós Adiós No Adiós